A partir de hoy los cordobeses podrán comprar el billete del autobús a través de su propio móvil. Mediante una aplicación que registra los horarios y paradas de AUCORSA, los usuarios podrán comprar el billete sencillo leyendo el código QR de cada autobús. A través del propio teléfono móvil se puede adquirir, se puede usar el billete, se usa en condiciones de seguridad, va asociado a un horario concreto, de otra forma que no puede pasarse el pantallazo y se evita cualquier tipo de intento de fraude y demás. Hay una hora de transporte gratuito también incluido en el billete inicial. De esta forma se evitan retrasos y se reducen los contactos. El transporte público cordobés entra así de lleno en el mundo digital. Y se convierte en una de las ciudades a la vanguardia de la movilidad del transporte público. Hay muy pocas ciudades ahora mismo en España que estén digitalizando el billete de transporte público y esto lo que permite por una parte es optimizar los procesos y lo que hace 10 años era novedoso para muchos de nosotros, que es poder reservar un taxi con una aplicación, hoy se puede pagar el billete de transporte público con la aplicación. Esto es algo sinceramente muy novedoso.